...internada en un centro de salud de la zona del Plan 3000, aparentemente la mujer habría sido golpeada por su pareja. La policía del Plan 3000 investiga las agresiones a una mujer de 40 años cuyo autor es su cónyuge. Según informaciones, el agresor en un aparente estado de ebriedad habría golpeado a su víctima con tal violencia que ella tuvo que ser internada de emergencia. La ha machucado con su mano, de su cabello al suelo la ha machucado con su mano. ¿En ese cosano? Sí, su sangre ha hecho en dos partes. ¿Es la primera vez que pasó? No, ya cuando estaba embarazada ya una vez pasó. Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima fue sometida a una cirugía reconstructiva. Aparentemente tiene fracturas en tres partes de la cara. Unito nomás tiene hijo. Unito. Unito nomás tiene. ¿Y el señor cuántos años tiene? De edad de él. ¿Hum? De edad de él. No, el señor ¿cuántos años tiene? Debe tener 40 también. 40 años. Bien agresivo es. Sí. La víctima presenta 17 días de impedimento salvo complicaciones. Lo que llama la atención es que pese a las agresiones, la mujer intentó desistir del proceso. Aparentemente la familia fue amenazada. Tenemos miedo. Si me metes en el cárcel, a mí, yo saliendo le voy a liquidar a tu familia, le ha dicho. ¿Tiene miedo que maten a su hermana? Sí. A todos estos, a todos estos no van a vengar saliendo de cárcel. Así le ha dicho. ¿A usted también le amenazó de muerte? A toda esta familia. A su hijo le ha dicho, si me metes a mi cárcel a mí, vas a matar a hijito, vas a matar a esa familia. A todos le ha dicho. El agresor fue aprendido y entregado a la policía. Mediante una audiencia de medidas cautelares, fue enviado de manera preventiva al penal de Palmazola.